Continuamos ahora con nuestra exploración de Python, Python 3. Entonces vamos a la página web de www.lenoscabal.org, donde vamos a elegir la liga de Wikicabal. O podemos ir directamente a wiki.cabal.mx. Y allá vamos a elegir la liga de cursos. Y en la liga de cursos vamos a elegir curso de programación en Python. Y ahora vamos a continuar con capítulo 21, pienso. Sí, ah, y vamos a iniciar el estudio de diccionarios, que es otro tipo de arreglo que tiene a Python. Y este es un arreglo que usa key pairs. Entonces, un nombre que se llama llave y su valor. Y los nombres pueden ser palabras, números, nombres legales por Python. Y pueden asignar valores a ellos. Vamos a ver algunas cosas interesantes cuando creamos diccionarios. Recuerdas que cuando tuvimos listas y tuples, cuando los crean, los creamos en un orden. Y después los imprimimos y sale en la misma orden. Vamos a ver que diccionarios no. No, vamos a imprimirla en nuestra manera y él va a resortearle en su manera. Y él va a imprimirla en cualquier manera que él quiera imprimirle. Porque es casi relevante. No vamos a accederle por el miembro numerical. Vamos a accederle por nombre de llave. Entonces, es relevante si es la primera llave, la segunda o la 34 llave. Casi relevante. Entonces, Python tiene algoritmos para optimizar acceso, para ordenar a los miembros de un arreglo que se llama un diccionario en su manera. Entonces, vamos a ver que vamos a crearle en una manera y él va a desplegarle en otra manera. Pero no importa. No te preocupa. Entonces, vamos a ver. Diccionarios. En otros lenguajes se llaman arreglos asociativos. Es casi lo mismo. Él es un arreglo asociativo. Porque tiene llave de nombre. Entonces, voy a ampliar el tamaño un poco. Y voy a ampliar el tamaño un poco más aquí. ¿Podemos ver esto? Sí. Sí. Ok. Entonces, en este primer ejercicio, para ver qué pasa con diccionarios, vamos a declarar nuestro interpretador, que es Python 3. Nuestra encodificación UTF-8. Y aquí vamos a crear un diccionario vacío. ¿Recuerdas que tuples, ellos usan paréntesis? Y recuerdas que en list, ellos usan corchetas. En diccionarios, usamos llaves. Entonces, y recuerdas que en tuple, si tenemos un tuple de solo un miembro, debe terminar este tuple con un coma. Si tiene más de un miembro, no coma al último. Pero solo un miembro, en coma al último, para decir a Python que no está solamente una manera a unir algunas cosas, que es actualmente un arreglo de tipo tuple. So, para crear un diccionario vacío, tenemos aquí un diccionario que vamos a asignar un nombre de frutas, que es un variable. Puede ser lechuga, frutas, vegetales, rocas, cualquier. Frutas, igual, y abro y cera un par de llaves. Y esto va a crear un diccionario vacío, que está listo para aceptar miembros o cualquier cosa que queremos. Después, vamos, él dice aquí, add three key values. Bueno, yo no pienso que esto es verdad. Él dice tuples, no son tuples. Tengo no idea que dice esto, pero, pero levante. Aquí, vamos a decir frutas del miembro fresa, y aquí no es una lista. Cuando escribimos esto con esta, contra el diccionario, él está solamente diciéndote qué miembro está usando notación de arreglos. Entonces, él está diciendo que, en el diccionario que se llama frutas, en el miembro que se llama fresa, que no existe, entonces, él va a crearle. Y vamos al tiempo de creación también a asignar al miembro fresa del diccionario frutas el valor dos. Después, vamos a agregar o crear en frutas el diccionario, un miembro que se llama kiwi. Y, en el miembro que se llama kiwi, que no existe, entonces, vamos a crearle, del diccionario frutas, un valor de siete. Entonces, al fin de cuentas, espero que tenemos un diccionario con tres miembros, que son kiperes. Entonces, tiene una llave y su valor. Fresas, dos. Kiwi, cuatro. Lichi, siete. Todo el tiempo en diccionario ven en pares. El primer se llama la llave por el nombre de el miembro y después su valor. Para dereferenciar un valor, podemos, como aquí, decir print el diccionario frutas miembro kiwi. Y, él debe escribir cuatro. Porque el miembro kiwi del diccionario frutas tiene valor cuatro. Y es la manera de dereferenciar el miembro kiwi del diccionario frutas. Es una manera de dereferenciarle para obtener su valor. Para obtener el valor de frutas limón, vamos a imprimir con print frutas limón. Y él va a decirnos, nul, él no existe. Y no pienso que va a explotar. Solamente va a decir, no, nul, nada. Oh, discúlpame, él va a explotar. Sí, entonces, él va a explotar. Si accedemos un miembro que no existe, él va a explotar. Tenemos otro código aquí que dice frutas get limón. Y, después, tenemos frutas get limón. No hay limones. Parece que tal vez es una manera de probar un diccionario a ver si existe un miembro. Pero, parece, no sé, debemos explorar. So, vamos al código, vamos a ejecutar un poco de código y vamos a ver qué pasa con este código. So, abrimos un terminal para jugar y cambiamos a Python class y vamos a cat diccionario guión 1.py. So, es nuestro código, ¿verdad? Sí. Tiene diccionario vacío. Tiene acceso de fresas. Oh, no, vamos a asignar a fresas, kiwis y lichis. Vamos a acceder a kiwis y vamos a explotar con limones. Y tenemos otro código aquí que no vamos a ver sin quitar este código, pienso. Vamos a ver. So, vamos a ejecutarle. ¿Vroom? So, aquí, después de asignar todo esto, y él no va a escribir nada en la pantalla, son asignaciones. Aquí vamos finalmente a escribir algo a la pantalla, dice, imprime el valor kiwi del miembro kiwi del diccionario frutas y ya, cuatro. Después imprime el valor limón del diccionario frutas y kabang, kabum. Él dice, tipo de error, kiwis. Dice, no existe la llave. La llave limón no existe. Entonces, y entonces no podemos ver qué pasa con este código, porque él explota antes de verle. Entonces, vamos a editar el, y vamos a comentar esta línea, y vamos a ejecutar otra vez. Y, mira, con get, voy a poner el código, cat, dict-1.py. So, tenemos el código, y puede ver, esto no va a ejecutarse, entonces no explota. Entonces, cuando usamos la función get, contra una llave, en un diccionario que no existe, él no explota. Él te da un mensaje, aquí. Él te da un valor, dice none, ninguna. Y, aquí tenemos, print, frutas, get, limón, no hay limones. So, puedes solamente imprimir limón, y si no existe, él va a decirte ninguna. Pero, si quieres un mensaje mejor, puede decir, imprime la llave que no existe, y si no existe con get, imprime este mensaje de error. Entonces, él no va a imprimir none, la segunda vez, ¿dónde está? Aquí. Si él no imprime none, la segunda vez, él imprime el mensaje de error, si no existe. Entonces, si existe, y usamos get, mira. Vamos a poner una u otra, a y, y, p, y vamos a acceder litchi. Ok, so, litchi existe. Voy a imprimirle para ti a ver. So, es nuestro código, y puede ver que antes de imprimir limón, no hay limones, vamos a imprimir litchi, para ver qué pasa cuando usamos get contra una llave que existe. Y vamos a ejecutar el código, esta vez sin el clear. Y mira, so, tenemos nuestras asignaciones, imprime nada a la pantalla, finalmente va a imprimir frutas kiwi. Aquí, cuatro. Después, va a imprimir aquí con get, sin un mensaje de error, frutas get limón, que no existe, que sabemos que si lo pongamos solamente print, sin un get, pero con un get, te dice, ah, ninguna, none. Después, usamos get contra el miembro existente, y puede ver, él te da el valor, y no imprime el mensaje de error. Y después, lo usamos contra una llave que no existe, y puede ver, en este caso, él no imprime none, él imprime el mensaje de error. Entonces, get es poco como try, contra un diccionario. Yo no sé si get sirve contra tuples, o contra list, sería una buena experimentación, un experimento. Pero contra diccionarios, por cierto, get es como try, para asegurar que si accedemos una llave en un diccionario que no existe al momento, él no va a explotar. Y podemos platicar al usuario, y a decirle cualquier cosa que queremos. Qué bueno. Entonces, preguntas a get, y a nuestra primera vista a diccionarios. Continuamos. Con diccionario ejercicio dos. So. Otra vez, en este ejercicio, como normal, vamos a imprimir el nombre del interpretador, Python 3, el encodificación, y otra vez vamos a crear un diccionario vacío, sin miembros, sin valores. Y, otra vez, vamos a asignar tres miembros, fresa, kiwi, y lychee, con valores 2, 4, y 7. Parece a mí el mismo código, que es diferente. Oh, ok, esta es sin el explosión, que lo vi, ok, lo vimos, eh. No supe que lo tuve como dic dos. Ok, dic tres. ¿Qué está pasando? Me parece muy familiar. Es como déjà vu, encorrigo. Ok, diccionario tres. Y, lencodificación, Python 3, disculpa, el interpretador, Python 3, lencodificación, UTF-8. Y ahora, vamos a crear un diccionario vacío que se llama mascotas. Y, después, vamos a asignar a el diccionario mascotas tres valores. Tres, tres, a miembros. Y, en keepers. El primer miembro va a darle el nombre halcón. Y, es a mostrar que actualmente podemos usar acentos cuando tenemos nuestra encodificación. Sin problemas. Y vamos a asignar a él el valor tres. Después, vamos a crear en mascotas un miembro Agaporni. Y, también vamos a asignar tres. Y, finalmente, vamos a asignar al diccionario mascotas un miembro Zorío. Y, vamos a asignar el valor uno. Y, después, vamos a usar in, como usamos anteriormente in a Liz, para ver si existe un llave en un diccionario. So, dice if y la condición. La condición es Agaporni in mascotas. Y, los dos puntos, recuerdas, es la manera a Python a decir fin de condición. En este contexto. Entonces, si es verdad que existe un miembro Agaporni en el diccionario mascotas. Él va a imprimir. Tenemos Agapornis. Qué bueno. Agapornis en venta. ¿Cuánto me da por un Agaporni? Otra vez, si no existe un Agaporni, un miembro, no un valor, un miembro Agaporni, y en mascotas, va a imprimir. No hay Agapornis. Después, vamos a ver if cabra in mascotas. No, no tenemos cabras. Entonces, debemos ver que él va a imprimir. No hay cabras. Cuando usamos in contra en diccionario, estamos buscando si existe un llave. No un valor, un llave. Entonces, vamos a ver qué tenemos. So, vamos a clearcat3room. So, nuestra halcón, Agapornis, o río, if Agaporni in, if Cabra in. Mismo código. Y vamos a ejecutarle. Y vroom. ¿Vroom? Sí, mejor. Y, puede ver, tenemos Agapornis. Es verdad, mira. Son tres. Entonces, if Agaporni in, es verdad. Que es poco curioso, es que debe poner el nombre de la llave adentro de comillas de algún tipo o en otro. Otra vez, él va a buscar por un variable, Agaporni. Agaporni no es un variable, es el nombre de una llave. Es un literal. No es un variable. Entonces, para probar, a ver si existe una llave en un diccionario, pongas el nombre de la llave adentro de comillas. Y, cabra, vamos a ver, y podemos ver, no existe cabra, y él te dice, no hay cabra. Entonces, in, if, nombre de llave adentro de comillas, in, nombre de diccionario, y el nombre del diccionario no está adentro de, porque es un variable. Entonces, debemos de referenciarle, no es un literal. So, es una manera a ver si existe el miembro in, tu, antes de usarle. Entonces, en, en condicion, y si existe, podemos hacer algún tipo de acción, y si no, tal vez vamos a crearle, yo no sé. ¿Preguntas? Continuamos. ¿Pero si existe la llave? Porque, por ejemplo, si Agaporni fuera cero, igual va a ser. El valor es relevante. Ok, podemos ver. El valor no está relevante. Que existe es que es relevante. So, vamos a... Ok. So, aquí, Agaporni, vamos a asignar cero. Ok. Y no es el numeral cero. Es el número. El entero cero. So, nada. Cero. Y... Vamos otra vez... Escribir el código, puede ver, cero. Y otra vez, vamos a... Room. Pero, pienso que... La prueba más interesante... Es a poner NULL. So, vamos a ver qué pasa cuando ponemos NULL por su valor. NULL. Ok. Y vamos otra vez. Y puede ver NULL y... Room. So... No es... No es interesante. O no tiene... Relevante el valor. Sí, el valor no está relevante cuando estamos probando si existe un llave en un diccionario. Pueden hacer valor, no valor, cero, nul. Pero existe. Entonces, él tiene espacio, memoria, donde puede poner el valor. Pero existe. Ok. Buena pregunta. Vamos a reponer... ¿Qué fue? Dos. Tres. So... Ok. 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 So, continuamos. Entonces, espero que tal vez vamos a ver NOTIN. No sé. No, no vamos a ver NOTIN. Tal vez debemos buscar a NOTIN. So. Regresamos a tres otra vez. Vamos a torturar tres. Aquí vamos a poner... If cabra... Not in mascotas. Y aquí vamos a poner el mensaje... No tenemos cabras. Sí, es verdad. Entonces, otra vez vamos a mostrar el código NOTIN y vamos a ejecutarle. Y puede... Y puede... ¿Ah? No tenemos. Oh. So, NOTIN no sirve. Sí. Sí. Oh, sí. No tenemos. Duh. Sí. Pendejo a teclado. Sí. Él sirve. Es verdad que no está adentro. Entonces, él imprime el mensaje de verdadera. So, NOTIN también sirve. Número cuatro que tenemos aquí. Vamos a declarar el interpretador, la codificación y ahora vamos a ver otra manera de asignar un PACT diccionario. Entonces, al tiempo de crear el diccionario, vamos a crear llaves y sus valores. En esta manera. El diccionario ahora está asignado a una variable que se llama verduras. Y el diccionario tiene dos miembros. Es un diccionario porque está adentro de llaves. El primer miembro se llama zanoria. Y el valor parece, después de dos puntos, doce. Y fin de este miembro. El siguiente miembro se llama zucchini. Y el zucchini tiene valor de ocho. Entonces, en esta sola línea tenemos la creación del diccionario y la asignación de dos miembros con sus valores. Y mira la anotación. Y el nombre de la llave está adentro de comillas. Y el valor, él depende de qué vas a asignar, si es adentro de comillas o no. Si es un entero, no. Si es una variable, no. Si es un literal, un string, sí. Entonces, depende de qué vas a asignar. Después, vamos a imprimir con la función len. ¿Recuerdas len? Y en list, len nos dice cuántos miembros tenemos. Y lo mismo en diccionario. Él sabe cómo contar los miembros. Y es decir, oh, tiene, en este caso, dos miembros. Entonces, vamos a imprimir literalmente len, paréntesis, espacio, verduras, dos puntos, y fin. Entonces, él va a agregar un espacio. Y vamos a poner el valor len, verduras. Que debe poner dos. Entonces, vamos a ver. Es nuestro código con nuestras zanahorias, nuestras zanahorias y nuestros zucchinis. No usa la palabra zucchini en México. Todo es calabaza. Zucchini es una calabaza. Pero, un tipo de calabaza que se llama zucchini. Y, print len. Entonces, mismo código, vamos a ejecutarle. Y debe imprimir cuatro, dos, disculpa. So, len, verduras, dos. Y, está escrito mal, debe poner otro paréntesis. Antes de terminar todo eso. Hola. Mejor. Parece mejor. Or no. Sí, mejor aquí, ¿eh? Ok. Y, rum. Sí, mejor. Len, verduras, para mostrar que es una función. Y, ¿qué escribimos en nuestro código aquí? Lo escribimos mal aquí también. Ok. Voy a corregir esto más tarde. So, len para saber cuántos miembros tiene el diccionario. En continuación, tenemos mucho escrito. Ok. Lo que vamos a ver aquí. Entonces, después de declarar nuestro interpretador de Python 3, nuestra codificación de tu UTF-8, vamos a crear un diccionario que se llama Accesos. Y, en Accesos, al tiempo de crearle, vamos a asignar uno, dos, tres miembros. Un miembro, un miembro, se llama Página Principal. No es problema que el miembro tiene más de una palabra. Es un string. Usa más memoria para guardarle, pero no hay problema por Python. Y vamos a asignar a Página Principal el valor 125. Mapa de sitio. Vamos a asignar a esta llave un valor de 27. Y acerca de, vamos a asignar a esta llave el valor 43. Después, vamos a asignar a una variable que se llama llaves. El resultado de Accesos.Keys. Keys es una función, llaves. Y la función llaves contra el diccionario Acceso, vas a regresar una lista, un list adentro de corchetas, ¿verdad? Sí, corchetas de los llaves. Entonces, él va a regresar tres miembros en esta list. El primer miembro sería Página Principal, el segundo sería Mapa de Sitio, y el tercer sería Acerca de. Y parece que vamos a, ok, él va a asignarle aquí, y aquí vamos a print la list de llaves. Y aquí vamos a decir, no agrega una línea nueva a la fin de esta print, porque asignamos un end de null. Pero no va a imprimir valor. Oh, continúo aquí. Print llaves. Entonces, aquí debemos ver nuestra list. Adentro de corchetas, con los tres miembros. Y mira, un miembro tiene acento Página, y tienen espacios, debemos verle. Y recuerda que, por alguna razón o otra, Python le gusta poner los valores adentro de comillas simples. So, debemos ver una lista de tres miembros adentro de comillas simples de Página Principal, Mapa de Sitio, y Acerca de. Después, imprimimos, Sprint, Son, literalmente, Len Laves. Y Len Laves, vas a regresar. Tres. La primera, Página Principal, la segunda, Mapa de Sitio, y la tercera, Acerca de. Tres. Y después, literalmente, Laves. Línea nueva. Entonces, vamos a ver dos líneas nuevas después de esta. El natural, porque no tenemos en en por este print, y uno que agregamos nosotros. Después, la list de valores, y no vamos a terminarle como línea nueva, pero, donde, oh, aquí, la siguiente línea, continuamos. Print valores. ¿Por dónde vas a obtener valores? Oh, no lo vi. Regresamos aquí. Aquí, valores es igual a accesos, que es el nombre de nuestro diccionario, punto values. Él va también crear una lista de cosas, pero solo de valores. Y debe ser en el mismo orden de los llaves que imprimó. Pero, probablemente, no en el mismo orden que lo asignamos. Entonces, debemos ver en esta lista, en algún orden o otro, 125, 27 y 43. Y aquí vamos a imprimirle, adentro de corchetas, porque es una lista, y sin comillas, porque son números enteros, no comillas. Y, qué más, oh, y después va a continuar, oh, no, línea nueva, y después va a continuar en nueva línea, son, y len valores, también debe ser tres, y literalmente valores. Fin del programa. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. So. Vamos a ver nuestro código, a ver. So, página principal, mapa del sitio, ok, llave SQL, acceso Keys, valores SQL, acceso Values, la lista, en, en, so, el código para ese mismo del wiki, ¿verdad? So, vamos a ejecutarle. Y, vamos a ver, ¿qué? La lista de llaves, y mira. ¿Cómo se escribe esta? Cuando escribimos, usando, el, la función, keys, él nos dice, cuando lo usamos en print, él nos dice que los dictkeys, keys, y paréntesis, y termina paréntesis aquí, y después, la primera, acerca de, puede ver que, él imprimó la tercera, inicio, la segunda, a la misma segunda, y la primera, tercera. Que, no es problema, es natural, pero se cambió el orden un poco. Y, después, son tres llaves, no sorpresas. Después, él va a imprimir por values. La lista de valores son, y, recuerda, debe ser en el mismo orden. Entonces, debe poner, acerca de, que es cuarenta y tres por la primera. Ah, sí. Y, también, la función values, contra un diccionario, va, cuando lo usa, adentro de un print, imprimir dictvalues. Pero, si lo, actualmente, vamos a usarle, solamente va a darte la lista, sin dictvalues, y sin, ah, dictkeys. Solamente, cuando vamos a imprimirle, él va a recordarte que son. Pero, si, actualmente, vamos a usarle, en alguna manera, no vamos a ver dictvalues y dictkeys. Solamente, vamos a ver, la lista, de valores, y la lista, de keys. Esto es interesante. Así que, en este ejercicio, tenemos una manera de obtener las llaves, una manera de obtener los valores. Vamos a refrescar nuestra memoria, a contarle. Y, vamos a imprimirle. Y, en este ejercicio, vimos que, Python va a guardar miembros de los diccionarios, en su manera. No te preocupa. Porque, vamos a accederle por su nombre, su llave. Eso es relevante, ¿en qué orden? Él, él, él tiene su manera, yo no sé qué es, pero él tiene su manera. Pero, no te preocupa, no es problema. Porque, no vamos a accederle por miembro 012. Bueno, tal vez, si tiene nombre 012, pero, normalmente, tenemos palabras. Son preguntas, aún. Continuamos. Ah, diccionario, ejercicio 6. Este es poco grande. Ok. So, otra vez, vamos a declarar el interpretador, la codificación, y vamos a asignar, otra vez, a accesos, parece, el mismo diccionario, con los mismos llaves, y los mismos valores. Entonces, lo mismo, de ejercicio 5. Y, vamos a ver, la función sorted, para ordenar. Ordenar. Pero, ¿qué vamos a ordenar? En este caso, vamos a ordenar, los llaves, keys. Y, no tenemos un valor, aquí, adentro de keys, porque, lo usamos como objeto, contra accesos. Entonces, los llaves, los llaves, los ad, el diccionario, accesos, vamos, con la función sorted, ordenarle. Entonces, debemos ver acerca de, por lo premier, mapa de, por lo segundo, y página principal, por el tercero. Pienso, AMP, sí. Vamos a ver. Y, vamos a asignar la lista de llaves, sortados, ordenados, a una variable que se llama llaves. Después vamos a imprimir la lista de llaves en el diccionario, access keys, entonces vamos a imprimirla en la manera natural porque la manera que estamos usando sorted no está destructiva. No estamos usándole como objeto contra accesos, estamos usándole de manera procedural y vamos a asignar su resultado a una variable, entonces no va a destruir nuestro diccionario, no va a reordenarle, no va a cambiarle. So aquí debemos darnos el orden natural por Python, después vamos a imprimir la lista de llaves ordenada en el diccionario y vamos a imprimir, ¿cuál es llaves? Es un list de llaves, tres miembros, debe imprimirla adentro de corchetas en comillas simples y ordenados. Y mira como la lista de llaves asignadas es diferente de la lista de llaves de vueltas, tal vez, no sé, casi imposible saber, pero vamos a ver. So, vamos a, vamos a, es el mismo código, ¿verdad? Sí, llaves de cual, sí, ok, y vamos a ejecutarle. Y vroom, so, oh, es diferente. So, tenemos aquí, por el primer print, él va a imprimir las llaves en la manera que se guarda por Python. So, aquí, la lista, ¿dónde, de dónde vino esta caráctea? ¿Dónde, de dónde vino esta caráctea? No sé. ¿Dónde lo escribiste? Yo lo escribí para ejecutarle. Oh, ok, yo lo reescribí. Pendejo a teclado. Ok, so, la lista de llaves en el diccionario, y él va a imprimirle con dictkeys, porque estamos usando la función keys adentro de un print. Y, mapa de sitio, página principal, acerca de. Después, vamos a imprimir la lista de llaves ordenada, porque lo usamos sorted. Y, asignamos el resultado a una variable, llaves, y vamos a imprimir llaves. Y, puede ver, se ordine acerca de, el primer mapa de, y página principal. So, puede ver que, es diferente. Y, otra vez, vemos que, Python, vas a guardar a los miembros de tu diccionario, en su manera, no te preocupa. ¿Preguntas? Lo vi como a usar sorted, sin destruir, para usarle en modo procedural, y no como objeto. Y, asignarle a otra cosa, usarle, yo no sé. Continuamos. Vamos a, número siete. Y, número siete. Parece que vamos a, cambiarnos a contadores. Contadoras, contadores. So, vamos a declarar nuestro interpretador, nuestra codificación, y vamos a asignar a una variable que se llama gastos. Un diccionario. Sí, mira, diccionario. De, uno, dos, tres miembros. Los miembros, tienen llaves que se llaman departamento, coche, y utilidades, y cada uno tiene valor, en orden, 3,500 por departamento, 750 por coche, y 4,500 por utilidades. Que curioso. Tenemos. 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 función que se llama items que es items en español artículos cosas, artículos sí items contra gastos y él va a crear una lista de tuples de tu diccionario él va a crear una lista de tuples de tu diccionario este debe ser interesante entonces una lista de tuples del diccionario entonces ¿qué va a darnos? yo no sé sería interesante pienso que vamos a ver un tuple que tiene departamento y 3500 otro tuple que tiene coche y 750 y tercer tuple que tiene utilidades y 4500 pienso vamos a ver aquí tenemos for gastos items in gastos items ¿cuál es gastos item? es un variable lechuga en gastos items o es el resultado de la conversión de el diccionario en un grupo en lista de tuples entonces pienso que la lista vas a hacer tres miembros tres tuples cada uno cada uno de los tuples va a ser dos miembros vamos a ver so for gastos items in gasto item in gastos items print gasto gasto item cero entonces yo no sé que va a imprimir va a imprimir algo y gasto y costo gasto item uno y dice que tengo no idea que va a imprimir porque antes de la conversión él va guardar este diccionario en su manera entonces tengo absolutamente no idea quien va a ser el premier el segundo el tercer yo no sé depende de la manera que va a guardarle pero por cada uno debe de referenciar el topo por su llave y su valor y después que va a imprimir este print línea nueva línea nueva vamos a ver pienso que vamos a ver tres grupos de print vamos a ver qué curioso son siete son mismo código verdad y items va a convertir el diccionario en una lista de tuples y aquí vamos a usar for en la lista de tuples para adquirir los valores de cada uno de los tuples en la lista so boom entonces el topo gastos gastos items y puede ver que se guardó en diferente orden pero ok son gastos igual esta vamos a convertirle y aquí vamos a escribir la lista de tuples entonces tuples items y mira él va a imprimir una lista porgeta que termina aquí de un topo que es la llave y su valor de aquí otro topo que representa un llave y un valor y tercer topo y con for vamos a dereferenciar miembro cero y miembro uno de cada tuple miembro cero miembro uno miembro cero miembro uno y miembro cero y miembro uno usamos for in para adquirir los tuples en la lista una la vez y de referenciarle y imprimimos gastos coche costo 750 y gastos utilidades costo y gastos departamento y costo so lo lo vi como a usar items contra un diccionario para crear una list de tuples de sus miembros del diccionario asignarle a otra variable usamos for y sabemos como usar for contra una list para obtener los valores de cada uno de los miembros de los tuples preguntas y pienso que usamos nuestra hora cuando regresamos en la semana que sigue tenemos muchos más vistas del uso de diccionario entonces hasta la semana que sigue hasta luego go